Las ventas fueron buenas, más que nada en el rubro que yo más manejo, todavía no tengo información completa del resto de los rubros, fue muy buena, si no tengo tampoco una comparación, normalmente cerramos este tipo de cosas a fin de año para ver bien, porque en plata no lo podés valorar, porque no... Claro, con la inflación que hemos tenido, las cosas cambiaron mucho, entonces tenés que ver en algunos casos, qué sé yo, la cantidad de prendas, o en otros los kilos, en otros la cantidad de repuestos, etc. Así que estamos viendo a ver qué va a pasar a fin de año, y bueno, y esperamos a ver qué reposición de mercadería va a haber, porque venderse vendió muy bien, insisto, en el caso de los rubros, los mayoristas trabajamos bien, pero vamos a ver si el consumo fue tal como ocurrió. Esperemos que sí. Si vienes pronto, ¿qué le han dicho el resto de los comerciantes en conversaciones informales? ¿Qué rubros han dado mejor que otros? En casi todos los casos hubo aumento de ventas en cuanto a cómo veníamos. Esto, el hecho de que la provincia empezara a pagar nuevamente en tiempo y forma, hizo que las ventas aumentaran, y además que gran parte cobró el aguinaldo en tiempo y forma. Eso hizo que casi todos los rubros trabajaran bastante bien. No tengo información de las jugueterías, eso sí que no, pero el resto de los rubros trabajaron bien. ¿Se sintió el pago de los aguinaldos? Sí, 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 eso ayudó bastante, así que nos posicionamos mejor, sobre todo los que venimos con algunas cuentas atrasadas que te pueden acomodar los números.